Hoy quiero relatarle a todo el que me escucha La terrible tragedia que a mi me sucedió Pues cuando me casaba yo aún desconocía Que clase de suegrita fue la que me tocó O en martes por la noche, noche de luna llena Como eso de las doce que a mi casa llegué Oí que platicaban allá por la azotea Pueden imaginarse que susto me llevé Porque miré a mi suegra volando en una escoba Y a mi me preocupaba que se fuera a caer Yo pecaba de ingenuo, pues no me imaginaba Que ya le estaba dando clases a mi mujer Oye nomás, ya sabéis que aprendes Pero cocinar nada, hasta la noche se te quema Rico, la llama Hoy quiero relatarle a todo el que me escucha La terrible tragedia que a mi me sucedió Pues cuando me casaba yo aún desconocía Que clase de suegrita fue la que me tocó Fue en martes por la noche, noche de luna llena Como eso de las doce que a mi casa llegué Oí que platicaban allá por la azotea Pueden imaginarse que susto me llevé Porque miré a mi suegra volando en una escoba Y a mi me preocupaba que se fuera a caer Yo pecaba de ingenuo, pues no me imaginaba Que ya le estaba dando clases a mi mujer Porque miré a mi suegra volando en una escoba Y a mi me preocupaba que se fuera a caer Yo pecaba de ingenuo, pues no me imaginaba Que ya le estaba dando clases a mi mujer Porque miré a mi suegra volando en una escoba Y a mi me preocupaba que se fuera a caer Yo pecaba de ingenuo, pues no me imaginaba Que ya le estaba dando clases a mi mujer ¡Bruja!